Diccionario. Arroba diccionario. Batirlo, se refiere al acto de superar, vencer o superar a alguien o algo en una competencia o enfrentamiento. En un sentido general, implica lograr un resultado superior en comparación con un adversario o desafío, ya sea en un contexto físico, como en un deporte o una pelea, o en una situación más abstracta, como en la resolución de problemas o la consecución de metas. La acción de, batirlo, sugiere un triunfo claro y definitivo sobre la oposición.